Y estamos aquí en la avenida Santa Fe al 4378, aquí está el boliche Brub, es un boliche muy conocido, no solamente hay, es un boliche que es un bar, donde hay situaciones de baile, etcétera, sino que también se presentan distintos grupos de música y fundamentalmente DJs. Por eso, cuando la noticia hoy salió un poco a la superficie esta mañana, muchos se sorprendieron, pero anoche estaba presentándose justamente un DJ que se llama Spalia, y aquí se da un incidente que nosotros vamos a agregar un dato que no se dijo en el día de hoy, que tiene que ver con lo siguiente, los heridos no es uno, son dos heridos. ¿Son dos heridos de bala? Dos personas, exactamente, yo vi el video y hay dos heridos, dos heridos, dos personas. Y ahora voy a contar la secuencia, que tampoco es como se pensó en un principio, de que pasó un auto, un Volkswagen Bora a toda velocidad, y alguien desde adentro hacía disparo. La secuencia fue muy diferente a lo que se piensa, y ahora la vamos a reconstruir. La víctima salió de acá del boliche acompañado por su novia, su nueva novia, diríamos. Se llama Leandro Décima, tiene 26 años, y se dio una circunstancia bastante particular. Ustedes van a ver que al lado del boliche hay un estacionamiento. La mayoría de los que vienen aquí los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, a la noche, paran en el estacionamiento. El estacionamiento es realmente importante. Atrás del estacionamiento está la rural. En el estacionamiento, ustedes van a ver que aquí hay varias cámaras de seguridad en el estacionamiento, en la cabina de ingreso, en la parte posterior y en los laterales. También hay cámaras de seguridad que tiene el boliche en el frente. Y hay otra cámara de seguridad muy importante del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es un domo que está enfrente. Y ese domo, te puedo garantizar, tiene todo filmado. Más las cámaras del video y también del estacionamiento. La secuencia es la siguiente, Paula. Mirá, voy a usar un elemento muy sencillo que tengo aquí en la vereda, que es esta columna. Porque la situación se dio aquí. El bora del atacante paró acá. Paró acá. El atacante se baja por la puerta del conductor, viene caminando con una musculosa de color negra y pantalones negro. Es bastante corpulento. Viene caminando hacia aquí. Y acá se encuentra con su exnovia, con la víctima, que es el actual novio, que se llama Leandro Décima, que estaban charlando de esta manera. La novia así como estoy yo, la víctima como está la columna. En ese momento, el atacante saca el arma y le dispara a esta distancia. Le dispara de al lado. Le tira un tiro directamente a las piernas. Hace cuatro disparos. Cuatro disparos. Le pega al actual novio de su ex y a otro muchacho más. Y además, hace dos disparos más y uno impacta contra la cabina del estacionamiento. Ahí vas a ver el impacto de bala. Ese es el impacto de una 9 milímetros. Se ve claramente. Eso lo va a determinar después la balística. Y otra bala más. También es rebotada aquí sobre la vereda. Es decir, de la manera que disparó, disparó hacia abajo. Le tiró directamente a las piernas. Por eso, a mí me llamaba la atención cuando veía lo que había recogido la policía aquí, dos vainas servidas y una bala tenía que ver justamente con la maniobra de apuntar hacia abajo y empezar a tirar. Dos vainas quedaron. Una bala quedó en el piso. Se ve que hizo una mala maniobra. Y el resto de las vainas las debe haber levantado. ¿Dijo algo en el momento de disparar? A toda velocidad. A toda velocidad.